Bueno, les vamos a presentar los resultados de una operación que es muy delicada y muy importante para el país. Se llama la operación Frenocomio. Antes, permítanme, les hago como una introducción general. Y a esto hemos estado dedicados en estos últimos días, trabajando sábados, domingos, desde el fiscal general y todos los funcionarios aquí concentrados en estas operaciones. En Colombia, las reservas pensionales se esfumaron en medio de la impunidad cuando se liquidó el Instituto de Seguros Sociales. Toda esa masa de ahorro que se había dispuesto en su época se perdió y por eso tuvo que surgir una nueva entidad que se llama Colpensiones. Y Colpensiones está entonces acopiando el ahorro de las pensiones de las nuevas generaciones. Y en esto sí no va a haber impunidad. El país no puede permitir que se sigan robando el sistema pensional, el sistema de seguridad social, en medio de la indiferencia de las autoridades y de las instituciones que ejercen el monopolio de la acción criminal, en este caso de la Fiscalía General de la Nación. tenemos distintas modalidades de afectación del sistema pensional colombiano y estamos trabajando con Colpensiones en la identificación de muchos de ellos. Ya ustedes saben de algunos casos en donde hemos obtenido evidencias de certificaciones falsas, de tutelas para afectar el sistema pensional, etcétera. Pero esta es una modalidad inédita que no cabría en el pensamiento de ningún colombiano de bien. Y es ahora un mecanismo que ha surgido en una región del país y que tiende a extenderse a otras regiones en donde mediante la declaratoria de locura o de demencia de los trabajadores, se les consigue pensiones de invalidez con unos esquemas defraudatorios que involucran también seguros de crédito en unas operaciones que valen miles de millones de pesos. ¿Cómo opera el sistema? Voy a tratar de salirme del formato a ver cómo me… para que a ustedes les quede claro. Trabajadores, por lo demás casi sindicalizados o compactos colectivos, son aproximados por abogados a quienes hemos capturado, por supuesto, y esos abogados les ofrecen el ingreso al mundo de los cielos, de las pensiones. Les dicen que si están de acuerdo ellos les consiguen una pensión de invalidez y que tienen los mecanismos para que los declaren previamente locos con diploma formal que les permita que colpensiones les tenga que dar la pensión de invalidez. Para lo cual hay todo un entramado que involucra abogados, médicos, psiquiatras, las juntas de calificación regional de invalidez, sin las cuales no sería posible que se decretaran estas pensiones de invalidez, e inclusive el contubernio y la ayuda desde dentro de algunos funcionarios de colpensiones. Pero el esquema es mucho más sofisticado. No se trata simplemente de crear artificiosamente condiciones de locura de los pensionados, sino que quienes traman toda esta defraudación, lo que logran es, en primer lugar, para que la rentabilidad sea mayor, decirle a sus clientes que previamente se consigan un crédito en un banco comercial o en una institución financiera, por 500, 600, 800 millones de pesos para comprar una casa, para comprar una finca, etcétera, etcétera. Y obtienen al momento del crédito un seguro de crédito, en el cual se amparan frente a riesgos por invalidez, como podría ser la declaratoria por locura o por demencia. Con lo cual, no solamente obtienen las mesadas pensionales ilegales, sino obtienen paralelamente que se les decrete el beneficio por el amparo del seguro de crédito, que haya un siniestro y no tengan que pagarle las deudas a los bancos, corren por cuenta de las compañías de seguros en una maraña defraudatoria que ya empieza a adquirir características delirantes. En una estimación preliminar, lo que hemos logrado establecer para este caso, se trataría de una defraudación que supera con creces los 100 mil millones de pesos, asumiendo que se trate de pensiones equivalentes exclusivamente a un salario mínimo legal mensual. De lo contrario, estaríamos haciendo, y es algo que vamos a hacer por estudios actuariales para determinar cabalmente cuál es el valor de estas defraudaciones. En esta primera aproximación, un trabajo en el cual tenemos copiosa, copiosa prueba para pedir la condena de los implicados, a partir de pruebas electrónicas que poseemos, a partir de documentos, a partir de seguimientos, a través de operaciones encubiertas que hemos llevado a cabo desde hace más de un año, hemos podido establecer que en la ciudad de Valledupar hay alrededor de 550 casos de pensiones de invalidez por demencia o por locura. 400 casos que ya han sido decretados en donde la Junta de Calificación Regional del Cesar calificó la existencia de la invalidez en connivencia con los agentes defraudatorios, médicos, abogados, médicos, psiquiatras y, por supuesto, los beneficiarios de esas pensiones. Por supuesto, los beneficiarios de esas pensiones. En esta primera fase, porque se trata de cerca de 550 personas, 400 que ya tienen las pensiones, 150 que están en este momento en trámite, hemos escogido unos primeros casos de pensiones de invalidez para imputar a los beneficiarios respectivos, pero aceleramos las imputaciones porque en caso de no hacerlo van a seguir creciendo las pensiones de invalidez espurias. Entonces, en el marco de la operación Frenocomio, hemos logrado entre la noche de ayer y la madrugada de hoy la captura de 10 personas identificadas como responsables de atentar contra la estabilidad del sistema de seguridad social. Estas 10 personas incluyen, a ver si tú me vas siguiendo, 2 abogados, 4 médicos, 1 psicóloga, 2 intermediarios y 4 personas de la Junta de Calificación de Riesgos de la Regional del Cesar. Esta defraudación en lo que tenemos establecido venía operando desde el año 2011 en Valledupar. Los capturados en el día de hoy, en los operativos a partir de la madrugada de hoy, fueron las siguientes personas. Teresa de Jesús de la OZ Solano, médico. Eduardo Urbano Marugo, médico, miembro de la Junta de Calificación de Invalidez de la Regional del Cesar. Carlos Arturo Montero, médico, miembro de la Junta de Calificación de Invalidez de la Regional del Cesar. Manuel de Jesús Altamar Colón, médico psiquiatra. Gamar Kilmar, silbero, linero, médico y abogado. Emili Zahid Baines, abogado. Mariano de Jesús Consuegra, abogado. Y miembro de la Junta de Calificación de Invalidez. Yamile de Jesús Pérez Domingos, psicóloga, miembro de la Junta de Calificación de Invalidez. José Miguel Meléndez, intermediario. Y Giancarlo Miranda Isaza. Estos profesionales serán dispuestos hoy, puestos a disposición del juez de garantías correspondiente en la ciudad de Valledupar y les serán imputados los siguientes delitos. Concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Estas audiencias serán públicas y orales y en las audiencias presentaremos parte de la evidencia que posee la Fiscalía General de la Nación. Es un trabajo realmente maravilloso, que nos llena de orgullo, porque estamos preservando el ahorro pensional y ha significado muchas horas de inversión para preservar la integridad del sistema de seguridad social en Colombia. En esta primera fase se dan solamente estas capturas, pero la Fiscalía va a terminar esta investigación llevando ante los tribunales y ante los jueces hasta el último de los beneficiarios de estas pensiones ilegales de invalidez y a todo el personal que haya coayudado a la Comisión de esta Conducta Irregular.